Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión, tu perdónase Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es En sellos su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Solo que me vayas aullena Oh, no hay otro nombre igual Jesús, la muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía El cielo se clara Tu gloria brotaba Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre Incomparable Poderoso es su nombre No hay otro nombre Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder y autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre Incomparable Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Se exaltado, se exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu bebo estás en mi No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti soy libre, ser saltado, ser saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh 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 En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Dios, eres mi libertad Llama a las aguas donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano, Dios, me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré Y a tu nombre clamaré Pues tú y yo soy hasta el final Que tu respire, tú me guíes sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu respire, tú me guíes sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia 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 Descansaré Descansaré En tu poder Tú y yo Soy Hasta el final De veces te fallé, mas tú fuiste fiel Tu gracia me levantó, me basta tu amor Dios eterno, tu luz por siempre brillará Tu gloria, incomparable sin final Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder, en adoración Dios eterno, tu luz por siempre brillará De tu gloria, incomparable sin final En mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor, me abrazan Señor Te amo desde mi interior Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder, en adoración Dios eterno, tu luz por siempre brillará De tu gloria, incomparable sin final En mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Dios, justicia y amor, me abrazan Señor Te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final Yo es el compromiso Nuestro Señor, Juliano Dios eterno, bendito fin Música Corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brilla. Y tu gloria, incomparable sin final, el amor de mi ser es contigo. Estás desde mi interior, mi alma tan mala, Dios eterno, tu luz por siempre brilla. Y tu gloria, incomparable sin final, el amor de mi ser es contigo. Estás desde mi interior, mi alma tan mala, Dios eterno, mi alma tan mala. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Música Manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Suplirte gracia del Señor, que aun pecado y salvo. Música 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 Tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas, tú me aceptas, tal como soy. Toma mi vida como vasija, para mostrar tu gloria en mí. Música Sublime gracia del Señor, que aun pecado y salvo. Música 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 Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Sé que el día llegará, junto a ti podré estar Cara a cara te veré, rodeado en tu poder Se apaga mi temor, en la luz de tu amor Donde puedo encontrar, tu eterna libertad Donde fluya la oración, y las calles de oro son Levantamos al avance aquí Señor No hay amor No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás, conmigo estás No hay noche No hay admisión No hay culpa No hay culpa Conmigo estás, conmigo estás Aún en la dificultad, en ti puedo confiar Firme permaneceré, tu promesa eterna luz Se levanta una nación, de sublime adoración Por tu gloria y majestad Sé que el día llegará Cuando al mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos al avance aquí Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás, conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás, conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás, conmigo estás 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 Mi alma ofrecerá Toda gloria a Ti, Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a Ti, Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a Ti, Señor No hay ganor No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Te adoro Gracias por ver el video. 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 Osana, Osana, Osana en las alturas. Osana, Osana, Osana en las alturas. Veo como se levanta una gran generación. Con compasión, con compasión. Veo avivamiento. Osana, Osana. Osana, Osana en las alturas. Osana, Osana, Osana en las alturas. Osana, Osana en las alturas. Osana, Osana en las alturas. Osana en las alturas. Osana, Osana, Osana en las alturas. Osana, Osana, Osana en las alturas. Osana, Osana en las alturas. Osana en las alturas. Osana en las alturas. Osana en las alturas. O sea, o sea O sea, o sea O sea O sea, o sea O sea, o sea En tu casa, Dios Si yo hay para mí Soy hijo de Dios Si no soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Libre soy en Él, libre en verdad Soy hijo de Dios, si no soy En tu casa, Dios Si yo hay para mí Soy hijo de Dios Si no soy En tu casa, Dios Si yo hay para mí Soy hijo de Dios Si no soy Si no soy Ni en tu casa, Dios Ni en tu casa, Dios Ni en tu casa, Dios Escogido, perdonado Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy Si yo soy Si yo soy quien dices que soy Si yo soy quien dices que soy Libre soy en Él, libre en verdad Soy hijo de Dios, si no soy En tu casa, Dios En tu casa, Dios Si yo hay para mí Soy hijo de Dios, si no soy Si no soy Oh, Señor Oh, Señor You've searched me You know my way Even when I fail you I know you love me Your holy presence Your holy presence Surrounding me In every season In every season I know you love me I know you love me At the cross I bow my name At the cross I bow my name Where your blood was shed for me There's no greater than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now What can separate me now What can separate me now What can separate me With my whoever can separate me I know you love me At the cross I bow my name ¡Gracias por ver el video! 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 No hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo es poder, mi autoridad Poderoso es un nombre, poderoso es un nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es un nombre, incomparable Poderoso es un nombre, no hay otro nombre Poderoso es un nombre, no hay otro nombre Poderoso es un nombre, no hay otro nombre Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión Tú perdonas Nada se iguala a Él Nada nos separará A Jesús o su nombre es No hay otro nombre A Jesús o su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Tu velo partice La tumba vacía Ahora está El cielo se declara Tu gloria proclama Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualdad Inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Todavía es la gloria Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús mi Rey Poderoso es su nombre Inomparable incómodo es su Rey O de nuestros nombres no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuya es la gloria Tuyo es el poder, mi autoridad Poderoso es un nombre, poderoso es un nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es un nombre, incomparable Poderoso es un nombre, no hay otro nombre 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 Gracias.